Bueno, continuamos en vivo aquí desde el Liceo de Tilarán y tenemos aquí un ternerito. Cuéntenos compañero, ¿cómo se llama el ternero? El ternero se llama Salvatandas. Salvatandas, vos sos José Pablo, ¿verdad? Sí. ¿Y ese ternero es de tu familia o es tuyo? Es mío. ¿Es tuyo, tuyo, tuyo? En vivo. Y cuéntenos, ¿desde cuándo usted tiene ternero? Desde que nació. ¿Y cuánto tiene ya? Tres meses, el 24, mañana. Mañana tienes tres meses. ¿Vos sos estudiante acá del colegio? Sí. ¿En qué año estás? En octavo. En octavo. Perfecto. Oiga, y ya lo veo que usted está totalmente orientado al área ganadera. Ya lo veo poderoso sabanero y todo. ¿Usted? Sí, digamos. Sí. Digamos. Contanos, ¿y cómo, por qué terminó aquí el ternero? Sí, es una loquera de tragarlo a los ranchos porque el año pasado ya han traído uno. Entonces, ahí se nos metió la loquera de tragarlo. Qué bien, qué bien. Y contanos, ¿qué tan fácil o difícil es para un muchacho, así joven como vos, de octavo, estudiar acá en Tilarán? Nada difícil, de ponerle ganas, nada más. Perfecto. ¿Vos vivís aquí en el puro centro o más? En San Antonio. San Antonio, ¿eso qué es más o menos lejos? No, unos 400, 500 metros del cole. Ah, bueno, entonces tú estás ahí, aquí nomás del cole. Sí, sí. Perfecto. ¿Y ese ternerito lo tiene en la casa o dónde lo tiene? No, lo tengo en una cuadra de un amigo que es ahí por mi casa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, José Pablo. Bueno, gracias. Gracias.